Música Hola, hola chicos, estamos en un nuevo video de Incubados Junto a Vita, Timo y Milo ¡Y juntos somos! ¡No, se vio, se vio! Se ve que estamos sin Timo, se les cayó Sí, se tocó, sí, se ve Chicos ¿Por qué? ¿Por qué te cambió la voz? ¿Me cambió la voz? No Está más grandecita ¿Sí? ¿Sabes qué? A mí me gustan más llores ¿Esos que llaman señores? ¡Mira, mira! ¡No! ¿Qué haces? Hola, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué me tiras? Se ha caído Estaban desperdiciando minerales No Oye, Milo, ¿por qué no te pones de diamantes? Te vas a morir rápido, créeme No, mira, me voy a matar teniendo una nuca en la mano, nadie me mata Estamos en niveles muy avanzados, bebé Milo Exacto, te recomiendo que te pongas No, por los bichos, te dice ella, por los mobs Pero si no hay nada, ¿dónde quieren que saquen cosas? Aquí, aquí, mira, ven Acá ¿Hay mucho diamante? Sí ¿Eh? Me llevo todo Ahí hay diamante ¿Para qué todo? Pero, Milo, pero hazte la armadura Voy a hacer la armadura y muchos bloques porque me gustan los bloques de diamantes, ¿sabes? Milo va a desplazarse ¿Para qué? El diamante que tenemos Milo, por favor El único diamante que tenemos que va a malgastar Exacto Tengo muchos bloques de diamantes Sirve para algo, Milo, mira, yo replanto los árboles Voy a hacer mi casa ¡Qué bonito! Vita Me voy a hacer mi casa aquí ¿Sí? Sí sirves para algo ¿Ves? Yo sí sirvo Estoy replantando los árboles ¿Y lo que estás haciendo? Esta es mi casa Voy a poner aquí una puerta y listo Tu casa está como que muy pequeña, ¿verdad? Como tu tontería No, eso es grande Bueno, sí, mi tontería es pequeña Si tú lo dices No, no Entonces te lo dijiste No, tú lo dijiste Chicos Escuchen Tenemos que ir a otra isla Porque tenemos que ir ¡Qué haces! Hola, rompió ¿Qué haces, chiquita? No, casi llevo todo No te vas a llevar todo El diamante parece estupidez Que sí, que es mi casa Rompió Que nadie te dio esos diamantes Nosotros los minamos con mucho esfuerzo Se van a minar Que se quedan creativos ¿Qué me van a decir a mí? No, mira, aquí Mira, hay diamantes acá ¡Qué haces aquí! Nos fuimos a minar Pobrecitos Sí, nos fuimos a minar Oiga, chicos Ni creativo ni creativo Debemos ir ¡Ni, ni, ni! ¡TEMEMOS IR! ¡A OTRA ISLA! Que tenemos que encontrar la obsidiana ¡HOLO! Siempre hace lo mismo Y siempre me dicen en los comentarios Los bebécitos Y a mi hueto ¿Por qué Vita siempre hace lo mismo? Porque tiene Porque tiene un problemita con eso ¿Entiendes? Es una obra de arte No se lo puede sacar de la cabeza ¡Pobrecito! Vita ¿Eres niña, mamá? No Sí Vita es niña ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? Vita eres una niña, tonto ¡Que no soy la niña! ¿Qué estás haciendo, Vita, con la comida? ¡Es Milo, es Milo, es Milo, es Milo! ¡Mile, Mile, Mile! ¡Tú no soy, tonto! ¡Chicos! ¡Tú eres Milo! Tenemos que ir a buscar más de estas obsidianas ¿Me acompañan o no? ¡No! ¡Milo! ¡Milo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Te caíste! ¡Ja, ja, ja! ¡Te caíste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te caíste también! ¿Qué haces? ¿Por qué no tengo spawn point? Si ya me había puesto spawn point ¿Por qué se habrá roto el lugar donde spawn a la bastonta? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a poner spawn point otra vez! ¡Deja de pegarme, Vita! ¡Te mataré! ¡Deja de pegarme, tú! ¡Uy! ¡Le abrí la mesa de crafteo con la córneca en la mano! ¡No! ¡Ay, te... ¡Pensé que... ¡Pensé que flotaba todo! ¡No! ¡Milo, guarda eso! ¡Ve! 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 ¡Ve, los amigos! ¡Púrate, Vilo, corre! ¡Que quede vamos a morir! ¡Soyendo! ¡Soyendo! Vita, ¿dónde estás? ¡Vamos! Por aquí. ¿Qué pasa aquí? Escucha todos los versos que hay abajo. ¡Joder! ¡Qué me pega! ¡Te está pegando el oso! ¡Deja de pegarme, Inútil! ¡Es el oso! ¿Qué haces? ¡Puérate! ¡Me pasa por pegarme, Inútil! ¡No! ¡No! ¿Por qué me pega? Fue sin querer, no fue a propósito Mora, tú veías como el oso le pegaba No, eras todo tonto No, está bien, está bien, está igual, está igual No pasa nada Está en el mismo lugar Está en el mismo osito, tranquila Mira, mira, tío Me han muerto los bichos Me van a matar Me tan mal que esta isla ya la habíamos realizado ¿Qué haces? No ¿Qué haces, Tim? No, Vita, me tiran Vita, me tiran Fue Tim, se metió Tim y lo tiró Vamos, Mora, Mora Ayúdeme Toma, lo mató a todos Hola, yo no me loco Te quiero ofrecer esto Toma A ver Cuánto diamante Mira que viene ahí Destruye a todos Destruye a todos, dice Pero Hay un cofre Pero ahí está Pero ahí está Ahí la debemos ir, tonto Pero ahí está Pero ahí la revisamos, tonto ¿Dónde salió? No sé Pero no debe ponerlo en dificulte cero No, porque esa es la No puedes ser tan tonta ¿Por qué te escuchas la verla? Me caí ¿Qué haces? Rata Oye, Tim ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de allí Es que estaba encerrado en la mina Por favor Por favor Mora ¿Qué pasó? Milo me ha tepeado No Milo, deja la vista, por favor No es de millones Mira el chat Bebe Milo Bebe, ¿te has sido tritransportado? A cien, cien, cien No ¿Y dónde está? ¿Por qué estoy haciendo ya el puente sola? ¿Dónde se fue? Otra vez ¿Dónde se fue? No, me estoy ayudando Yo estoy contigo, mora Enchidante 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 Para todos lados Está ahí Aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ese fue Milo! ¡Ese fue Milo! ¿Qué dices, niña rata? Estoy segura que fue Milo No ¡Mete con Tigre! ¡Mete con Tigre! ¡No, no, no! ¡Déjelo morir! ¡Vete con Tigre! ¡Vete con Tigre! ¡Vete con Tigre! ¡Hala, lo ataca un Tigre! ¡Mira, Timotecita! ¡Timotecita! ¡Mira! ¡Se murió de entre mis ojos! ¿Cómo crees que...? ¡Tonto! ¿Cómo crees que hubo un hueco acá? ¡Háganse de pe! ¡Háganse de pe! ¡Lo miramos! Me suena a M y termina en hilo ¡Sí, sí, sí! ¡Háganse de pe! ¡Y yo no toqué en su mano! ¡Exactamente fue lo que pasó! ¡Háganse de pe! ¡Háganse de aquí en el final del mapa! ¿En el final del mapa? ¿Para dónde estás? ¡Pero fue culpa de Mora! ¡De Timo! ¡No, de Pita! ¡Porque me pegó! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Me pegaste! ¡Dice! ¡Extreme kills diome! ¡Dangerland! ¡Uy! ¡Es nivel! ¡Es nivel grande! ¡Nivel muy alto! ¡Ahora, mira! ¡No se maten! ¡Abajo! ¡Mira! ¡Escuchen! ¡Escuchen todos los ojos que hay abajo! ¡Escuchen! ¡No se maten! ¡Yo voy! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Andrea! 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 ¡Ay, qué es! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahora, porra, porra! ¡Es powerpoint! ¡No te lo se me ha metido! ¡Hay demasiado, chicos! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 hay muchos tengo mucha miedo chicos ya que nos peleamos mucho pero tenemos que defendernos hay un trago hay que defendernos hay un trago hay un trago fuera fuera nos hemos matado a todo Mora que buen equipo que hicimos necesitamos antorchas vamos Mora tu puedes no atrás cuida que no apriente pero que no apriente se esta pegando se murio el vino que no se esta pegando no yo no que me matan miren este bloque se traspasa es verdad es verdad tenemos que encontrar el cofre con obsidiana que verdad donde esta que esta escribiendo Milo no se como que alguien va a ser tras transportado a la otra no se si como salimos de aqui yo estoy buscando la obsidiana tenemos que buscar la obsidiana Milo donde? si buscar la obsidiana no 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 La obsidiana le agarró a mi lobita No sé Yo no, la tengo yo La tiene Vita, no se la ha visto Son dos obsidiana Vale, tenemos que regresar Para hacer el portal del nether Es verdad, el portal Vamos, subamos chicos Venga ¿Y cómo regresamos? Tú tienes una ¿Qué hace? Que me teletransportan ¡Allá! ¡Auxilio, no! ¡Auxilio, no! ¿Qué es esto? No puedo caminar ¡Polo! ¡Auxilio! Que no puedo moverme ¿Qué hace? ¿Cómo es que no puede moverte, Toto? ¡Métele a la puerta, métele a la puerta! ¡Mira, ruido súper rápido! ¿Quién te teletransporta? Se ha transpicionado ¿Por qué no sufro más? ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Miren, acá hay un árbol diferente! Tienen otro tipo de árbol, chicos ¡Mira, bebé mora! ¡Hola, mora! ¡Mola! ¡Virtimelo! ¡No, me intimelo! ¡Ah! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Mora, mora, mora! ¡Me tiraron, mora! ¡Ayúna, me tiraron! ¡No! ¡Mora! ¡Miren, la casa! ¿Qué? ¡Pero me tiran! ¡Porque me ponen mucha velocidad! ¡Ahí no puedo caminar! ¡Ayúna, camina, casa! ¡Qué caso! ¡Acá hay un cofre, chicos! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero si el cofre era que estaba acá! ¡Madre mía! ¡Ahí me dicen que mi tío nos ha estafado, chicos! ¡¿Qué? ¡Me caigo! ¡Mira, estaba acá! ¡Mira, no puedo hacer nada! ¡¿Qué hablas?! ¡Mira, déjame moverte tan rápido! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Es de mentira! ¡Es de mentira! ¡Ah! ¡Bueno, tengo cuatro auxilianas! ¡No sé por qué tengo cuatro auxilianas! ¡Pero vámonos! ¡Oye! ¡Espera, con eso yo... ¡Yo no me puedo ir a mover! ¡Al tener! ¡Tengo que moverme muy despacito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está! ¡Tengo que moverme con técnica! ¡Igual debemos ir a investigar las otras islas! ¡Esta! ¡Porque tenemos que... ¡Mira! ¡Se va a hacer ahorita! ¡Sí! ¡Hacks! ¡Te vas a caer! ¡Mira, no seas tonto! ¡Que no! ¡Que no me caigo son hackers! ¡Mira, sí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy viendo ahorita! ¡Mira! 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 ¡Mira, por favor! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ya se sabe! ¡Mira, por favor! ¡Mira, por favor! ¡No puedo hacer nada a mí! ¡Mira, por favor! ¡Túdame, túdame! ¡Mira, uno! ¿Y si ponemos una piedra? ¡No! ¡Mira! ¡Con la piedra no va a funcionar! ¡Todo bien! ¡Mira! ¡No te tengo que mover! ¡No! ¡Le tengo que mover! ¡Y nos falta investigar como tres! ¡Túdame, túdame! ¡Mira, sí! ¡Nos vas a investigar como... ¡Como tres! ¡Nose! ¡Como tres! ¡Nose, mora! ¡Deme, venita! ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Mora, mira! Podemos sacar de un ángulo y poner... ¡Oh! ¡Porque te he dicho que tiene que ser completa! ¡Además, nos falta como tres! ¡No me puedo mover! ¡Como tres! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Mira cómo voy, mira! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Pobrecita! ¡Está cuadrita, mira! ¡Ay! ¡Míralo, míralo! ¡Está más lento que a ti, vos! ¿Qué le pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Nos están llorando mientras caminan! ¡Mira! ¡Un día no se fue! ¡Y nunca me pasa! ¡Mira, mira! ¡Bueno, chicos! ¡Yo sé que si les gustó ya nos falta muy poco para completar las tres islas que nos faltan y aquí en el portal de DER así que si les gustó dejen su like y... ¡DER una señal! ¡Y nos pedimos por la canción de Milo! ¡Te subamos! ¡Mira, Cicida! ¡Sincero, Cicera! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sincero, Cicera! ¡Sí!